Partida en la Copa Miss Marena 2018 Buscó un poquito afuera a Bárbara Star Viene la yegua Reina de Espada a pelear con Queen Love por el primer lugar Las dos yeguas van a luchar la punta, ya Queen Love domina Mientras tanto Reina de Espada se acomoda en el segundo Princess Fenix viene al tercero, Reina Madre corre en el cuarto Y Bárbara Star está en el último lugar, corre a unos ocho cuerpos de la punta Domina Queen Love la Copa Miss Marena 2018 Mientras tanto en el segundo Reina de Espada Esta corre a unos cuatro cuerpos en el segundo lugar, Reina Madre va al tercero Mientras tanto en el cuarto lugar está Princess Fenix Y sigue en el último Bárbara Star, corre ahora a ocho cuerpos del primer lugar Queen Love está dominando la Copa Miss Marena Mientras tanto está atacando ahora por fuera para el segundo lugar Acercándose por la parte exterior Reina Madre corre a dos cuerpos En el tercero está quedándose ahora Reina de Espada En el cuarto lugar sigue Princess Fenix, Bárbara Star sigue en el último lugar Van al poste de los 900 metros finales y Queen Love está dominando la carrera Fuerza el tren por dentro, ahí llega Reina de Espada y trata de pasar al segundo Sobre Reina Madre que está reacciona y vuelve al segundo lugar Reina de Espada queda en el tercero, está corriendo a unos cinco cuerpos Luego lo está haciendo Princess Fenix, Bárbara Star sigue en el último lugar Muy cómoda Queen Love, la pupila de Miguelito Contini con el Pocho Lugo Está en la punta acercándose a la última curva Muy exigida Reina Madre para el segundo con Reina de Espada Cuando entran en la recta final y está dominando Queen Love La carrera Queen Love está en la punta Ataca Reina de Espada ahora por la parte exterior para el segundo lugar Y viene mejorando ahora desde el fondo Tratando de acercarse un poco pero muy lejos Princess Fenix Porque Queen Love está dominando la carrera Reina de Espada trata de acercarse pero tarde De punta a punta se les vino la número cuatro Queen Love con el Pocho Lugo Ganó Queen Love número cuatro Segunda llega Reina de Espada Tercera Reina Madre El cuarto para la número cinco Bárbara Star, última llega Princess Fenix Chau! 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 Gracias por ver el video.